La noche del martes 28 de abril con los nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de dejar sin efecto el acuerdo que autorizaba a la Asociación de Caballistas Unidos del Sur para la realización de la Expo Pérez Celedón 2020. Del 19 al 31 de marzo se esperaba la realización de la actividad. Sin embargo, por la cancelación de las actividades masivas en el país, fue pospuesta en un momento dado. Pero debido a las circunstancias que se han presentado, la actividad ya no se llevará a cabo durante este año.